Buenos días amigos de Pacho y la Mula Sin Fronteras. Hoy estamos acá recorriendo otra de las escuelas rurales de un dato que me han pasado. Estamos en una estación de servicio que está pegando justo con la Ruta Nacional 5 y esta que tengo aquí atrás es la Ruta Provincial Número 1. Esta escuela rural está ubicada justamente detrás de Colonia Varón, entre Colonia Varón y Colonia Inés Carlota. Hoy la vamos a visitar por el dato que me han pasado, es la escuela número 200 o también conocida como Escuela Rural de Torello. Estamos yendo hacia allá, no sé con qué nos vamos a encontrar, así que si me acompañan vamos a visitar la Escuela Rural Número 200 de Torello. La Escuela Rural Número 200 de Torello. Y bien amigos, acá estamos recorriendo nuevamente Escuelas Rurales. y podemos decir que en un día que está lloviznando, hemos llegado justamente con la mula a la Escuela Número 200 que está ahí atrás. La vamos a recorrer, vamos a ver qué queda de esta escuela. La podemos identificar por escuela porque ahí justamente está el mástil o lo que quedaba de él. Y bueno, por la construcción no parece ser una escuela muy vieja, que data ya de primer siglo, era de adobe, esta ya es de material. Debe haber sido construida, vamos a averiguarlo bien, pero no antes de 1945, sino más adelante. Así que bueno, vamos a pasar para el otro lado y recorremos el exterior y el interior de la Escuela de Torello. Y esta que estamos filmando acá adelante es su fachada norte o bien la entrada que tenía esta escuela. Fíjense que se nota, vamos a acercar un poquito más, un pequeño tapial, ahí está. Hoy ya está alambrado, pero aquí terminaría el tapial de este lado y aquí comenzaría la otra parte de cemento. Así que eso sería lo que era la entrada de esta escuela. Este es el camino vecinal que sale hacia la ruta provincial 7. Y ahí vemos el mástil. Hoy la escuela se ha venido un poco en algunos olmos, están en su frente. En su estructura o su techo se mantiene, están en chapas bastante nuevas, no se ven escudos, no se ven placas. Así que bueno, le estamos dando una recorrida por su exterior para ver cómo era esta escuela número 200. Junto con la escuela de Macenti y la escuela de Inés Carlota, mantenían más o menos una distancia de 15 kilómetros cada una. Así que bueno, se ve que es una escuela que, acuerdo a las necesidades de muchos niños de la zona, vamos a ingresar al predio para poder ver bien de cerca esta escuela. Seguimos recorriendo su exterior y pasamos a la parte o la cara sur de este cuello. Fíjense que en su patio trasero, los suyos ya han hecho lo suyo, han avanzado. Y esto que tenemos acá es su fachada trasero. Algunas de las plantas que algunas ve han estado en las mocetas, siguen persistiendo en el tiempo. Este es un predio de una hectárea, seguramente ha sido donado por el señor Torello, que esta escuelita rural recibe este nombre porque esto que está acá atrás es el campo, donde estaba ubicado. Un molino que vemos ahí atrás, la rueda ya a la mitad. Seguramente era donde abastecía agua esta escuela. Ya está acercado y vamos a ver que aquí atrás hay una estructura, que era el pozo donde seguramente traía agua este molino. Está muy insullado, hay muchas cuevas. Bien, vamos a pasar a filmar un poquito su fachada. Vamos a ir hasta donde está el mástil. La escuela estaba rodeada de una vereda. Unas baldosas que se ven de color roja y amarilla. Todo en su vuelta. Acá la podemos apreciar también. Unos pequeños canteros. Ahí están las baldosas. Y que llevaban directamente un camino hasta donde estaba el mástil. Donde ha estado dirigido nuestro pabellón durante muchos tiempos. No se ven placas. Seguimos mirando un poco. Del otro lado no queda nada tampoco. El mástil. La escuela. Y ahora pasamos a su frente. Ahí tenemos los 20 luces que seguramente son de algún baño. Y como les decía hoy que se veía, esta era su entrada principal. Ahí están los dos pilares. Hoy ya está todo alambrado. Algunas plantas que han estado en su frente. Se conservan, siguen. Y acá tenemos la entrada que hoy está abierta. No quedan ventanas. Algunos vídeos sí, otros no. Víos de avispa. Y ahí arriba, por lo que se ve y se detalla, ahí tenemos uno de los tarugos, ahí está el otro. Ahí ha estado el escudo de esta escuela. Así que vamos a ver si podemos entrar y podemos filmar algo. Vemos que hay dentro de la escuela rural número 200. Y acá estamos ingresando. Fíjense que la escuela ha estado pintado de varios colores de verde. Un piso de color rojo. Y esto es lo que ha sido su galería principal. Ahí ha habido algún televisor o algún... Justamente está la estufa. Algún calefactor, porque ahí está la salida de la chimenea. El techo de machimbre. Luces. Hoy ya la madera está podrida. En esta parte se ha caído el techo. Le faltan unas chapas. Como pueden ver, allá acá, unas chapas se han llevado. Las cumbreras se mantienen. Las persianas. Algunos vidrios de ventanas están faltando. Ya se han llevado algunos marcos. Pero las persianas aún se conservan. Esto es lo que ha sido su galería principal. Aquí ha habido algún otro aula y una división. No se puede ver. Y vamos a pasar a otro cuarto que hay acá. Muy chiquito. Como si fuera una pieza de depósito. Aquí el techo está completo. Los pisos también. Y... Esto es muy chiquitito que está acá. Seguramente ha sido la cocina. Porque ahí se ven... En los azulejos. El cocho. Unos dibujos de leche, pan. Que tenían los azulejos. Y esto ha sido su mesada. Aquí quizás algún lugar para poder guardar algo. Una gran ventana que daba hacia la calle. Y detrás... De la cocina... Justamente tenemos... Uno de los baños. Y aquí... Tenemos otro de los baños. Y por supuesto... Este último baño que... Aquí seguramente... En uno de ellos sería para lucharse. Porque haría el de... Niños, niñas y... De esas docentes. ¿Por qué no? Esto... Solamente los que... Han venido a esta escuela... Podrán aportar algo de eso. Ya tenemos una vista... Desde la cocina... Hacia... Lo que fue... La escuela... Rural... Número dos. Mucho más... No queda por ver... De la escuela... Este es... Este es... Su interior... Si... Estamos dando... Una vuelta sobre la galería principal... Hacia allá está la puerta de salida... Y bueno... Los voy a dejar con unas fotos... Una escuela más recorrida... No olviden suscribirse... A mi canal... Y darle me gusta al video... Para poder seguir... Disfrutando... Y recorriendo escuelas rurales en La Pagua... Los dejo con algunas imágenes... Y... Nos vemos... En la próxima escuela rural... Te has visto... Uninformar... Te has visto... Y... Te has visto... Gracias por ver el video. 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 Gracias.